Autoridades federales y estatales en Aome, Sinaloa, apoyan con diversas tareas para restablecer la normalidad para las familias afectadas por las intensas lluvias registradas los últimos días en al menos 11 municipios de la entidad. Se dispuso el traslado de equipos de agua potable y plantas de luz para restablecer la energía eléctrica lo más pronto posible. El alcalde de Aome, Manuel Urquillo Beltrán, pidió paciencia a los afectados para resolver la problemática que vive el municipio actualmente por la contingencia climatológica. Las autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron en el poblado 6 Valle del Carrizo un recorrido de supervisión en las zonas afectadas por las lluvias. Desde el jueves 20 se apoya a las familias con agua purificada y despensas alimenticias. Notimex.